Cuando menos lo esperaba Tú te quedaste prendida De una forma tan extraña que no te pude arrancar No sé cómo te has metido de momento en mis entrañas Que en menos de una semana se doblegó mi pasión Yo no sé cómo llegaste ni de qué sitio tampoco Pero sé que como un loco te entregué mi amor No me culpes vida mía Si exagero demasiado Es que estoy desesperado Y tienes que comprender Que son celos y egoísmo Porque yo te quiero tanto Que hasta yo mismo me espanto de mi forma de querer No me culpes vida mía Si exagero demasiado Si exagero demasiado Es que estoy desesperado Y tienes que comprender Que son celos y egoísmo Porque yo te quiero tanto Que hasta yo mismo me espanto de mi forma de querer De mi forma de querer Que yo me espanto de mi forma de querer Que yo me espanto de mi forma de querer